Buenas tardes, queridos hermanos, que queremos entrar al coro de aquí, de esta iglesia, que pueda pasar, presente su alabanza. Buenas tardes. 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 ¡Habla el corazón! ¡Habla el corazón! ¡Habla el corazón! ¡Habla el corazón! Gracias. 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 ¡Gracias, hermanos! Queremos ver el canal al coro de aquí de esta iglesia que pueda pasar presente su alabanza ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos!